¿Se acuerda de Templar, la elebre y prota del primer Killzone? ¡Eso, eso, eso es todo, amigo! Pero aguanta tu coche. Su muerte marca un antes y un después en Killzone 2, porque ahora es el turno de Vectar atacar y de paso arrestar a Vizari. Pero para eso envían a nuestra mancha conformada por Seth, Rico, quien ahora lo voy a llamar gatillo fácil. Ah sí, al final no lo arrestan a Vizari, por si acaso. ¿En qué estaba? Ah, sí, Natko y Garza. En el primer juego podíamos elegir a cuatro personajes, pero ¿quién necesita eso? Porque ahora nos ponemos en la piel de nuestro único e inigualable Seth, quien junto a Garza se van a bajar a hordas y hordas de soldados Hedgas. Junto a Rico se encuentran con el capitán Nervil. Lamentablemente los problemas recién comienzan y Seth se separa de su mancha. Más adelante junto a Garza descubren no sé qué nuevo elemento que los Hedgas están experimentando, pero no hay tiempo para hacerse científico, y junto a Rico y Natko llegan a la academia para capturar a uno de los más más de Vizari, el general Radek, quien les tiene una trampa a nuestra mancha. Ellos logran acabar con todos, pero una vez más son emboscados por esta cosa que se parece Terminator. Regresando a Radek, él prueba su nuevo juguete que lanza a Trenos bajándose a la Isa. Sí, no te lo dije, pero los soldados de Vecta se les llaman A.I.S.A. ¡Me chupan, güey! Esto hace que Templar envíe a Evelyn a investigar a la fuente de esta cosa que lanza Trenos. Para eso nuestra mancha favorita debe hacerle niñeras y ayudar a Evelyn con todo lo que necesite. Mientras Natko y Garza se quedan con Evelyn, Rico y Seth se van a reactivar no sé qué cosa para poder enviar información ultra secreta, ultra clasificada a Templar, pero todos son emboscados. Natko, Garza y Evelyn son tomados como renes, y es aquí cuando Rico y Seth deciden rescatarlos. Rico se la tiene bien fuera de los Hedgas, y en vez de esperar a que Seth los distraiga, él decide hacerse el gatillo fácil y se lo bajan a Garza. Ya al revés en la base, Garza no recibe cristiana sepultura y son atacados por los Heldas. Seth, Rico y Natko logran escapar, pero Templar es emboscado por Adek, y es aquí donde Templar marca a él después. En su último respiro hace que la nave se estrelle sobre esa cosa que estaban experimentando. Rico muela con vasos a un soldado que insulta a su queridísimo causa a Templar, y su sacrificio hace que los soldados sobrevivientes avancen y lleguen al palacio de Visari. Pero arrestar a Visari no será cosa fácil, porque él está bien atrincherado y las balas no van a dejar de volar por todos lados. Se bajan a Radek y este cobardemente se hace el Todomedar. Y justo cuando tenían a Visari para arrestarlo, Rico nuevamente se hace el gatillo fácil y mata a Visari. Y así termina Killzone 2. ¿Qué será de nuestra mancha? Eso te lo cuento el Killzone 3. Eso fue lo rapidito de Killzone 2, sin duda un juego muy superior al primer Killzone. A pesar de que el 1 tenía una mejor historia, el 2 se juega de maravilla. He acabado el juego un huevo de veces, y hay algo que me sigo preguntando hasta el día de hoy. ¿Cómo es que los soldados de la isa aterrizan vivos? Si claramente que esta cosa que monta cae en picada. Y para colmo de los colmos no tiene ningún cinturón. Literalmente ellos se hubieran quedado sin soldados antes de aterrizar, haciendo los Jelgas los ganadores de esta guerra. Eso es todo amigos.